A mí me suda los huevos si eres natural o no. Me suda los huevos. Lo que tienes que admitir, y yo soy el primero que lo digo, es que nadie entrena para parecer natural. Absolutamente nadie. Y es que lo hacemos casi de forma innata. ¿Qué físicos son los que te llaman la atención? Hoy en día mucha gente Chris Bamstead. Lo cual ya es obvio. Cid, Jeff Seid, Conor Murphy, curiosamente gente que se sabe que no es natural. Tú coges y no te fijas en un espárrago. Y es así de simple, tío. Ves muchos físicos naturales y dices, bueno, pero a medida que llevas dos días entrenando, dices, es que eso no es lo que busco. Entonces, como digo, uses química o no uses química, tu objetivo en la mayoría del tiempo, en la mayoría de casos, que puede haber una excepción, es tener un físico de alguien que no parece natural. Tú ves a Adriana, ves a Roberto Amorosi cuando compiten, me da igual si son naturales o no. Como digo, yo creo que Roberto Amorosi por lo menos siempre ha sido natural. Pero yo, pero como digo, tú ves a esas personas y no parecen naturales en su momento de competición. Parecen de otro planeta, Iniesta, etcétera. Estas personas, estos competidores naturales, no parecen naturales. Son naturales, supuestamente, pero como digo, no parecen naturales. Me da igual si entrenas de forma natural, me da igual lo que quieras. No quieres parecer una persona natural. Porque cuando tú eres natural, no puedes estar grande, no puedes estar definido y ser natural a la vez. Es decir, si eres natural o estás grande o estás definido. Y lo que queremos como putas personas que vamos al gimnasio, sobre todo, que el 90% estamos enfermos, es parecer, no monstruos, pero vernos mucho mejor que cualquier humano, tío. Y es cierto que tener cuatro abdominales y tal ya te hace mejor que cualquier humano hoy en día, por decirlo en esta sociedad de mierda, pero quieres más y quieres más y quieres más. Y me parece normal, es algo totalmente innato al ser humano. Imagínate, yo como digo, la motivación de muchos, Arnold Schwarzenegger, Rambo, Rocky Balboa, etcétera, etcétera. Personas que luego con el tiempo se ha visto que no han sido naturales. Entonces, ¿qué nos fijábamos en? ¿Qué superhéroes llaman más la atención? Hulk y toda esta gente, tío. Superman, Thor. A mí Spiderman me da risa, tío, de lo delgado que es. Entonces, siempre tendemos, sin saber si son naturales o no, siempre tendemos a esos cuerpos de forma innata, de forma natural, que dejéis de vender la moto de... Ah, Funtlati. Sí, eres Funtlati porque no te atreves a pincharte porque no te renta a pincharte, pero te gustaría no parecer Nati, ¿sabes? El mayor elogio que puedes dar a un natural es decirle que se cicla sin ciclarse, ¿me entiendes? Porque significa que tú eres un físico increíble. Y todos aspiramos a vernos mejor. Esas ambiciones, esas ganas, esa vigorexia, llámalo X, tío. Y es totalmente normal. No luchéis contra ella. No, es que es una vergüenza, como dicen algunos, que haya role models o que haya modelos fitness que no son naturales porque venden falsas expectativas. Esas falsas expectativas no se las vende nadie porque sencillamente ellos, de forma innata, es lo que buscan. Tú, cuando empiezas a entrenar, no dices, este es naturalista, no, porque no sabes ni lo que es la tímica, no tienes ni puta idea en la mayoría de casos. Y ves un cuerpo y dices, me gusta ese cuerpo. Y querría ese cuerpo. Y la mayoría de cuerpos que queremos son cuerpos de ciclados. Y ya, si eso lo haces cuando empiezas, imagínate cuando llevas dos años entrenando, te empieza a gustar este mundillo, no vas a buscar el físico de desnutrido, tío. Una cosa es que te puede parecer luego estético y tal, pero siempre quieres parecer un monstruo. Siempre un monstruo. Quieres parecer más grande, quieres destacar, quieres verte increíble, quieres verte grande y definido. Porque somos así los seres humanos. Somos seres inconformistas. Y me parece gracioso que demonicemos continuamente la química, la química, la química, cuando realmente lo que queremos y lo que quiere todo el mundo son naturales, naturales, pero con cuerpos de química. Es decir, cuerpos que parecen de otro puto planeta. Que tú ves esos hombros y se salen del puto hemisferio norte, del puto universo y de España entera, tío. Se salen del mundo, del universo. Son increíbles. Y esa es la mierda que estamos buscando. Y es la mierda que estamos pidiendo a los atletas. Repito, los más naturales piden también a los atletas más usados, más chuzados, que se vean mejor. Personas que llevan dos matches entrenando dos años, admiran a las personas que se ven increíbles. Evidentemente pocos idealizan o quieren el cuerpo de Ronnie Coleman, de Nick Walker, etc. Pero quieren cuerpo de personas que usan. De Ryan Terry, de Ulises, de toda esta gente que sabemos que usa química, tío. Cid, Jeff Shade, Zach Ainsley. Gente que no tiene un cuerpo excesivo, pero tiene un cuerpo de química. Que se ve grande y se ve definida. Entended una cosa, tío. Que al final, esa lucha que tenemos continuamente entre naturales y no naturales se resuelve tan fácil como decir que la gente, los cuerpos de química son superiores en absolutamente todo. Y que todo el mundo, incluso los más defensores de la naturalidad, querrían esos cuerpos, pero no pueden alcanzarlos. Se venden igual de falsas expectativas el natural que tiene un cuerpo por encima de la media genética que el ciclado que tiene un cuerpo por encima de la media. Las mismas, porque sencillamente al chavalillo, el chavalillo por medio no va a poder alcanzar esos cuerpos. Yo siempre, cuando, vamos, desde el minuto uno, he sido una persona que, o sea, nunca me han gustado los cuerpos naturales. Nunca me he sentido admirado por los cuerpos naturales. En la vida me ha gustado ese rollo. ¿Por qué no? Porque me parece que los definidos están chupadísimos, que no parece casi ni que entrenan. Porque en volumen están, vas, generalmente gordos y tapados. Entonces, joder, tengamos en cuenta eso, tío. Dejemos de intentar demonizar continuamente algo que estamos pidiendo a los atletas. Que estamos promoviendo nosotros mismos por lo que pedimos. Y que es algo que nace de nosotros. Yo, de pequeño, admiraba a Hulk. Admiraba a los superhéroes grandes. Veía, joder, en Los Padrinos Mágicos, no sé si veis esa serie, era un hado, un tío increíble, equipa vestido de militar, que estaba enorme. Te gusta la fuerza, nos gusta la dominancia, nos gusta eso. Y así somos los humanos, ¿sabes? Y respetamos ese tipo de cosas y de figuras. Hoy en día me parece de puta madre que exista el culturismo natural, pero es que, como digo, el culturismo natural se compone de élites genéticas que no parecen naturales. Lo cual es ya en sí mismo cojoludamente contradictorio, ¿no? Si al final quieres promover la naturalidad, pues coge a físicos de mierda naturales, ¿no? No, es que, ¿se puede conseguir esto de forma natural? ¡No! Eso lo puede conseguir el 1% de la población, amigo. O el 0,1. Es que, mirad, natural también se puede. Ah, sí, enséñame al 99% de naturales. Enséñamelos. Ah, 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 que eso no lo quiere ni su puta madre, ¿no? Quieren al tío que parece un ciclado. Quieren al tío que parece una puta bestia. Quieren al tío que le ve cualquiera y dice que se mete. Quieren al tío que le acusan de falso natural. ¿Por qué? Porque nos llama la química, nos llama el look de química, nos llama parecer una persona de química. Evidentemente, si... Esto es así. Si nos dijeran que la química no tiene ningún tipo de efectos secundarios, todos nos pincharíamos de todo. De todos te dicen, nada, te tienes que meter esta agujita, pero ya está, es metérsela y olvídate. Porque no tienes efectos secundarios, te sientes mejor, estás más grande, estás más fuerte. Las cosas como son. Puedo doleros en el culo a algunos, pero nadie quiere parecer natural. Nadie quiere aparentar o que le digan, hostia, qué natural más guay, ¿no? Nadie, nadie. Para mí, por lo menos, si yo estuviera compitiendo en el culo al culturismo natural y tal, por ejemplo, Adrià Erland, si es natural de verdad, yo, es imposible que se sienta mejor. Tiene que sentirse elogiadísimo y decir, hostia puta, todo el mundo piensa que uso química y soy natural. ¿Entendéis que se vea como un puto animal y que todo el mundo admite por qué adrenan el físico de Adrià Erland y no adrenan el físico del natural medio? Porque Adrià Erland no parece natural. El parecer natural no parece natural, lo único que depende es de la genética. Y como digo, yo lo que busco, y es así, yo busco cuerpos ciclados. Busco el cuerpo de Calum von Mogher, de Mike Thurston, de Chris Bamster, a la muy larga. Esos físicos son los que me llaman y me gusta además el tamaño, a mí concretamente. Pero vosotros decidme qué físicos os gustan. Que sí, que habrá entre ellos algún natural que parezca natural, perfecto, pero la mayoría, si son naturales, no parecen naturales. Y la mayoría van a ser gente que ha usado química. Así de simple. ¿A quién no le gustaría estar 24, perdón, los 12 meses del año con abdominales? Y además más o menos grande. ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría estar rajado y no parecer que te han chupadísimo, que se temen los huesos, como les pasa a la mayoría de competidores naturales? ¿A quién no le gustaría? Es que es así, al final la sostenibilidad, en nuestra cabeza siempre vamos a tener la lucha continua de sí, yo quiero ser muy natural. Y esto nos ha pasado a todos, tío. Yo me acuerdo cuando empezaba así, guau, quiero ser natural, viva la naturalidad. Pero el físico que te está llamando es un físico ciclado. Es un físico de mierda, de química, de droga, ¿sabes? Y sí que estamos locos y es algo que tenemos que entender en el fitness. Tanto los naturales como los no naturales. Pero ¿quién lleva su cuerpo a los extremos que les llevamos? Tanto la gente de química como no. ¿Quién se pone una barra de 360 kilos encima o lo que sea? ¿Quién levanta ese tipo de cosas? ¿Quién entrena de lunes a sábado, hace cardio y tal, si no es profesional? Si es que entrenamos más la gente que vamos al gimnasio que el típico futbolista de élite prácticamente, tío. Si estamos 24 horas al día dedicándonos de forma parcial al fitness. ¿Me estás diciendo de verdad que cuando te dedicas tanto tiempo no esperas resultados alineados con esto? ¿Me estás diciendo de verdad? ¿Me estás diciendo que tú quieres ser full nati, tío? A mí no me venda esta moto. Y aquí lo puse en stories, en Instagram. Y mucha gente me dio la razón. Y luego me decían, no, pues a mí también me gusta el físico de este y otro. Claro que hay excepciones, pero que la mayoría de personas me daban la razón, tío. Yo personalmente soy una persona que está claro. Yo busco cuerpos excesivos para la mayoría de humanos. Como Mike Thurston y tal, que son cuerpos preciosos, lógicamente. Pero excesivos para la mayoría de personas que están entrenando, que no quieren eso. Que quieren cosas más meridianas, más pequeñas, ¿no? Pero yo sé que vosotros también buscas cuerpos increíbles. ¿A quién admiráis? Sobre todo ahora mismo a Chris Munster. ¿Qué cuerpos deseáis, no? Arnold, Frank Shane, este y lo otro. Cuerpos que sabemos que han usado química. Cuerpos muy bonitos, cuerpos preciosos. Pero cuerpos que sabemos que las hormonas naturales del ser humano en muy pocos casos nos va a dar. Es muy gracioso que los naturales, élite, genética, que vayan dando lecciones de moral a... No, no, tío, tú no te metas nada. Es que no metes... Pero, tío, tú que tienes una genética brutal, no hables para la persona que tiene una genética de mierda que se esfuerza igual o más que tú. Y que no consigue ni un resultado. No juzgues sus decisiones, tío. Acepta lo que eres. ¿Por qué tiene que aceptar algo que si quiere puede cambiar? Al final, como digo, la naturaleza es la hostia, pero no vendáis mentiras. No vendáis la moto simplemente para inflar vuestro negocio. O para inflaros los huevos. O para inflaros el ego. Evidentemente, vosotros queréis seguir. ¿Por qué competís entre naturales? Porque al final sí, estáis en desventaja. Pero porque es que en el fondo no podéis compararos a un físico de química. No podéis compararos a un físico de química. En términos me refiero. Si pones a un mens físico reventado de química, con un mens físico natural, obviamente no hay nada que hacer. Entonces, al final, todo el mundo, ¿qué es lo que busca? Fake natis. Busca fake natis. Busca a tíos que les vendan la moto de que sí, sí, yo soy nati, yo soy nati, yo soy nati, pero en el fondo no. Porque les crea la ilusión de que sí que pueden llegar a ese físico, pero en el fondo no pueden. Porque están metiéndose. Igual que las élites genéticas. Te venden la idea de no, sí, natural también se puede. Mentira. Se puede para ti. Para el 99% de la población, no. Entonces, no vendas la puta idea, igual que un falso natural, no vendas la puta idea de que se pueda acercar a tu físico. Eres igual de escoria. Igual de escoria que el que se cicla y no lo dice. Di, no vas a parecerte en un 1% a mí porque mi genética es de Dios. Di eso. Igual que exiges al otro que diga, no, no, no te vas a parecerte en un 1% a mí porque mi genética aumentaba por la química. Si exiges una cosa, haz la otra. Y di que tu genética es Jesucristo. Y que nadie va a ser como tú. Natural se puede para quien tiene genética. Y ciclao se puede para todos. Esa es la diferencia. La genética es injusta. La química no. La química la usa quien la quiere. La genética no la eliges. Así que eso, muchachos. Al final, no os rayéis, no nada. Simplemente es normal. La gente dice, no, no tengáis ídolos naturales. Usarios de química, tío, que es normal. Que es algo natural a nosotros. Que lo normal es que te gusten los físicos bonitos. Que si pudieras desear y elegir, te quedarías con un físico así. Acéptalo. Y cuanto más alto aspires, más grande te pondrás y mejor avanzarás, ya sabes. Apunta al cielo y a lo mejor llegas a las estrellas. Y ahora, chicos, me tengo que despedir. Que tengo aquí una pequeña inyección. Es un molígrafo, ¿eh? Vale. Me lo compré en el alejópa aquí de Granada. Mirad qué guapo, ¿eh? Si la trembo es amarilla, ¿aquí qué hay, chavales? Aquí hay bilirrubina. Me sube la bilirrubina.